Bueno, ¿cómo estás con los colegios? Todo bien. Poco descanso, ¿no? Poco descanso, pero acá estamos, la verdad que contentos, recuperando y los chicos entrenando, que no tuvieron actividad en el partido ayer, así que pensando en lo que viene ahora. Ayer charlábamos con Anselmo, con el propio Mario, y le decíamos que destacábamos justamente la victoria de ayer, también por lo que había sido el rival, no sé si coincidís. Sí, por ahí no tanto en los puntos, pero en el juego, la verdad que vino acá a Quilmes, se plantó bien, jugó de manera inteligente, jugó con mucha posesión, pero nosotros sabemos a lo que jugamos y nos impusimos desde nuestra idea y, bueno, pudimos morir. Así y todo, ahorrando un penal, pudimos salir el segundo tiempo y hacer dos goles. Una muestra de personalidad también, ¿no? Porque digo, no es fácil a veces remontar o levantarse por un penal errado y lo pudieron hacer. Sí, pasa que, en mi opinión, como decía recién, sabemos lo que jugamos, es un equipo de hombres con errores, como todos los equipos, como pasa en el fútbol, pero también sabemos nuestras virtudes, nuestros puntos altos, y insistimos en eso, insistimos en el potencial que tiene el equipo en ataque, con las puntas, con los extremos, con el juego que tenemos en el medio. A veces lo podemos plasmar, a veces no, pero tenemos un equipo muy directo, sabemos que siendo ordenados vamos a generar peligro. Milton, ¿qué sentiste cuando Federico Anselmo hizo el gol? ¿Tenía en cuenta cómo nació la jugada? No, sinceramente me enteré después que fue Federico que hizo el gol. Generalmente no distingo, no llego a ver quién... Estás muy lejos, ¿están? Sí, por ahí quedo tapado, por ahí a veces me doy cuenta por cómo lo festejan, después los abraza y todo, pero no, me enteré después, pero me pone contento porque hace un gran esfuerzo junto con los otros chicos arriba, hace un gran esfuerzo para ser agresivo, para tratar de hacer goles, para defender también, porque la defensa de este equipo empieza con ellos, presionando los centrales, tapando el 5. La verdad que me pone contento por él, porque le había tocado errar el penal, pero se repuso a esa situación y la verdad que nos viene bien que los nueve hagan goles. Sí, pero además nace de una jugada rápida, ¿tú? Sí, sí, estábamos previo al tiro libre, vi que yo metía mucha gente en el área y estaba un poco descubiado atrás, entonces le gritaba, creo que a Carlitos Latanzio, que vaya más extremo, que no lo siga al rebote. Y bueno, la salida rápida viene, creo que por el lado izquierdo, pero en un toque lo termina habilitando a Carlitos Latanzio, y bueno, la verdad que sí, nace de ahí, pero hay méritos de todos, porque... Sí, es una gran jugada colectiva de todos. Incluso termina siendo el gol Fede, que él es el hombre vértice en el área. Así que una corrida casi de 90 metros de todos, y fue compartido. Así que me pone contento porque hicimos un gran esfuerzo y merecimos ganar. Cuando terminó el partido, Mario Yacu dijo, ya está, ahora quiero pensar en lo que viene, porque me obsesiona poder ganar de visitante. Digo, ¿tiene esa cuenta pendiente? ¿Es como algo que están buscando? Sí, desde ferro que no lo podemos plasmar, y lo tenemos en mente todo el tiempo. Necesitamos ir a ganar de visitante, traernos tres puntos, ni siquiera te hablo de traernos un punto. Necesitamos sumar de tres para firmar lo que venimos haciendo local. Para nosotros es una final con Villa Almine, y la vamos a ir a jugar así. Ojalá podamos plasmar todo lo que hacemos en la semana para seguir sumando, que sabemos que no es fácil ganar, y menos de visitante. No es fácil ganar de local también, pero el equipo está haciendo un gran esfuerzo, y vamos a tratar de dar lo mejor para no fallar nosotros, no fallar la gente, que tanto está confiando en nosotros. Milton, lo dijiste, y la otra vez creo que también lo habíamos charlado después del partido con Ferro, este equipo sigue dando muestras de carácter, que también es importante, porque ayer después del penal, por ahí viste, otro acusa de otra manera el golpe. Creo que somos un equipo serio, que sabe lo que juega, tiene una ambición importante. Tenemos un objetivo y no nos vamos a eso, lo tenemos entre ceja y ceja. O sea, sabemos que va a ser duro, que es largo el torneo, pero no nos vamos a bajar en ningún momento, y si aspiramos a lo que queremos todos, tenemos que reponernos a todos. A agarrar un penal, al árbitro o a los árbitros, al partido con Ferro, donde íbamos perdiendo 2-0 y lo terminamos dando vuelta. Hay que reponerse a todos los resultados, a todas las situaciones, y bueno, creo que a la larga, cuando llega al final y mirá para atrás, creo que en el recorrido empezás a sentir que hiciste las cosas bien y que valió la pena. Los puntos que se perdieron, que se sufrieron, los errores que se cometieron, pero aprender de todo eso a la larga te hace ser un equipo importante. ¿Influye en algo en la previa, conocer el resultado, en este caso de Chacarita? Decirle que no sería un poco hipócrita, pero depende de nosotros. Sí, miramos, estamos al tanto de todos los resultados, pero sabemos que dependemos de nosotros y no hay más secreto que eso. Como te decía recién, más allá del resultado de algún rival, de mirar la tabla, del arbitraje, de las injusticias, de lo que fuere, depende de nosotros una vez que el árbitro, que empiece el partido, depende de nosotros y no tenemos que enfocarnos nada más que eso, en lo que tiene que hacer el Quilmes. ¿Crees que hay un rival a vencer que decís, este es el que por ahí va a pelear con nosotros siempre, o ves que está todo tan parejo y va rotando? Sí, está muy parejo. Decirte que hay un rival favorito, vos mirás todas las fechas y cualquiera le gana a cualquiera. El torneo nacional es el más difícil. Tener equipos que están conformados con jugadores de primera división, con jugadores que están asentados en Nacional B, con jugadores que vienen de B Metro, pero todos saben lo que se juegan, todos saben que es duro, y cuando creíste que tenés un rival fácil, te da una cachetada el fútbol. Así que hay que jugar todos los partidos como si fuera una final. Gracias. Gracias, Pintón. Gracias.